Dirigentes comunitarios de la parte sur de Santiago de los Caballeros abogan porque se construya una serie de trabajos que están pendientes en distintos barrios. También piden la terminación del subcentro de salud Juan XXIII y la conclusión del mercado de Pekín. Nuestro centro Juan XXIII, que ustedes saben que está una parte construida, muy bonita, pero la otra parte que es de más importancia porque la emergencia es tan verdaderamente que yo digo que uno se muere cuando uno llega allí al ver la situación. Pero también necesitamos el liceo diurno, como decía, y una escuela para completar lo que son, también ponerle atención a los centros de primer nivel y nuestra planta de tratamiento. Reclaman además la estabilización de servicios básicos como el de la energía eléctrica y el agua potable.